Hola a todos y bienvenidos. Empezamos este nuevo año 2015 con poquitas noticias, pero entre ellas se encuentra el Black Mesa y The Elder Scrolls Online además de otras cosas, por lo que empezamos. Lo hacemos con Surbarium, el juego de disparos online que tiene en su equipo de desarrollo a algunos de los participantes en Stalker. Pues el 5 de enero llega a Europa con una beta abierta. Yo por suerte lo probé hace ya algunos meses en una etapa muy temprana, por lo que el juego iba bastante mal, pero lo que vi me gustó bastante. Yo si tenéis la oportunidad recomiendo que lo probéis y tened en cuenta que es un juego gratuito entre comillas. Podéis comprar cosas con dinero real, pero no es un pay to win, por lo que por el momento podéis jugar bastante bien sin gastar un céntimo. Uno al que todavía no se puede jugar de forma gratuita es The Elder Scrolls Online, pero esto podría acabar pronto. Han suprimido las compras de suscripciones a 6 meses, quedando solo las de 30 y 90 días. Esto ya tiene ocurrido en otros juegos antes de pasarse al free to play, de modo que la gente que ha pagado muchos meses de suscripción no pierden tanto. No es nada oficial y son solo conjeturas, pero cabe la posibilidad de que dentro de unos meses tengamos nuevas noticias sobre este tema. Y espero que entonces sea de forma oficial. Alien Colonial Marines y Alien vs Predator 2010 han desaparecido de las tiendas digitales. Pero tranquilos, no es nada polémico por la violencia contra formas de vida extraterrestres y la visión distorsionada que este tipo de juegos dan sobre ellos. A pesar de su aspecto mortal, solo quieren ser vuestros amigos. Es un simple tema de licencias y contratos entre empresas. Al llegar a un nuevo año, el contrato cambia y quitan ciertos títulos de las tiendas. Aun así, no creo que nadie los eche mucho de menos. Por último, una web afiliada a Black Mesa Source, el mod de Half-Life, tiene un mensaje de emergencia que no deja muy claro qué está pasando. Los más alocados aclaman el anuncio de Half-Life 3, pero no tiene nada que ver con eso. Los rumores más lógicos apuntan a la aparición de Black Mesa en Steam, así que solo queda esperar a que alguien se digne a decir algo de forma oficial. Y por hoy ha sido todo, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y por supuesto muchas gracias a todos los que me acompañasteis durante el año pasado y a todos los que lo hagáis durante este 2015. Dicho todo esto, os lanzo una pregunta. ¿Cuál es el juego que estáis esperando con más ansias para este año? Yo creo que ya lo sabéis, The Witcher 3, pero vosotros no seáis tímidos y comentad abajo cuál os quita el sueño por las noches. Ahora, mientras lo pensáis, os dejo con la música de fondo de hoy creada por Benjamin Briggs, DJ JD y Ectogemia. Se llama Crystal Cipher. Que paséis un buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.